El espacio 40 selló a principios de agosto un acuerdo electoral con Alianza Nacional y con Mejor País, el sector integrado por intendentes del Partido Nacional. En este lanzamiento de lo que ahora se llama Alianza País, se dijo que el nuevo espacio va a buscar ser una síntesis de lo mejor del gobierno de Luis Lacalle Pau y el mejor legado de Jorge Larraña. Para hablar sobre este acuerdo electoral, para hablar sobre lo que significa esta unión de estos dos conceptos y algunos temas más, ya recibimos en nuestra mesa a Javier García, senador del Partido Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Muy amable. Soy futbolero y aparte hincha nacional, así que decir buen día es un formalismo. Es un día difícil para todos, sin duda. Bueno, tenemos que cambiar de asunto. Javier, queríamos empezar a consultarte sobre esta alianza, sobre este nuevo espacio que se arma en el Partido Nacional. La lista 40 votó muy bien en la interna del Partido Nacional, pero ahora se juntan con otra idea, con este concepto de lo mejor del gobierno de Lacalle Pau, pero lo mejor del legado de Larraña. ¿Qué quiere decir concretamente eso? Nosotros tenemos una visión de unidad del Partido Nacional. Así nos hemos caracterizado por nuestra militancia y nuestra práctica. Yo creo en la unidad como un valor estratégico. No creo que sea un adorno de los discursos, que queda bien hablar de unidad. Yo milito la unidad. Y por lo tanto, en tiempos electorales, que se prestan legítimamente para marcar perfil, para mostrar que yo soy diferente a ti, que tú sos diferente a mí, nosotros recorrimos un camino inverso. Nuestro equipo convocó a juntarnos. ¿Por qué? Porque creemos que un país necesita, desde la política, mensajes no solo sólidos, claros, sino también en construcción colectiva. El siglo XXI, nuestro siglo que estamos pasando, sí obviamente que tiene muchos destellos de originalidad, de perfiles, de creatividad, pero yo creo que hay algo que lo empieza a distinguir, que es el trabajo en equipo, las construcciones colectivas, los aportes. Es tan revolucionario el avance de la ciencia y de la tecnología, que nadie puede ser depositario de todo el conocimiento. Entonces es necesario que haya comunión de personas para juntar conocimiento, ideas, etc. En la política yo creo en lo mismo, y nosotros creemos en eso. Por lo tanto, desde el espacio 40, dimos un paso con nuestros compañeros intendentes, con el grupo de los intendentes Mejor País, con Plan País, y construimos un sector político hace un año que era Espacio País. No fuimos muy originales en el nombre. Nos importa más el contenido que el continente. Hace unas semanas atrás, lo que tú señalabas, Paula, dimos otro paso. Después de la interna tuvimos una muy buena votación, fuimos hacia encontrarnos con queridos compañeros de Alianza Nacional, el grupo de Jorge Larrañaga. Y nos pareció que quienes habíamos recorrido, porque muchos de nosotros recorrimos juntos ese camino, venimos de Wilsonismo, de Alianza Nacional, nos reencontramos, avancemos, vamos para adelante. Y construimos, tampoco fuimos originales, Alianza País. Es decir, el grupo Alianza Nacional, más el Espacio 40, más el grupo de los intendentes, más Plan País, que construye una gran columna. Anteanoche hicimos otro ir para adelante, con una decisión estratégica, Canelones. Y se sumó el diputado expresidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Andújar, que tiene un mensaje muy potente, que yo creo que le hace bien al Partido Nacional. Veremos, pero es nuestra visión. Hay que poner en la agenda política del país a Canelones. Creemos que el Partido Nacional y la coalición republicana, que por primera vez van a votar unidos en Canelones, tiene que fijarse como objetivo estratégico político de primerísima magnitud, no sólo ganar en Canelones, lo nacional, sino también ganar lo departamental. Canelones merece un cambio de gobierno departamental. Por eso que nuestra idea es confluir. Y decíamos anteanoche, no nos juntamos para hacer un acuerdo electoral, nos juntamos para ganar. No vamos contra nadie. Vamos a favor del Partido Nacional, a favor de la coalición republicana, y de tener un modelo de gestión diferente. ¿Y está hablado este tema con el resto de la coalición? ¿El nombre de Andújar como un nombre de consenso, o va a haber competencia? No, va a haber competencia, porque creo que está bueno sumar sensibilidades. Y en el Partido Nacional, está bueno que haya también personalidades fuertes y que no sea una decisión de última hora pasar la elección. Vamos a nombrar a alguien para pasar la elección. No, no, vocación de gobierno, vocación de militancia canaria, y por eso que dimos este paso tan importante. Montevideo y Canelones, a ver, en Montevideo y Canelones, no porque sea mejor que ningún otro departamento, por una realidad electoral, el 67% del electorado nacional está en un radio de 100 kilómetros de Montevideo. Así se dio el país. Entonces, Montevideo y Canelones suman más de la mitad seguramente de ese porcentaje electoral. Allí está también nuestra estrategia y nuestra prioridad. Pero en relación a lo que preguntaba Paula, ¿el nombre de Andújar está consensuado en todo el Partido Nacional como candidato en Canelones? No, no, nosotros estamos construyendo nuestro espacio político, hay otros compañeros que van a construir el suyo. Lo que está muy bueno, creo yo, lo que está muy bueno, nos parece a nosotros, es tener la posibilidad de tener muy buenos nombres y potentes. O sea, la 404 podrá presentar su candidato, no, 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 no. Ahí tendrán que definirlo internamente, porque si van en coalición, en realidad el Partido Nacional podría... Y se puede tener hasta tres. Entonces veremos, pero qué bueno está arrancar diciendo, para mí es importante un departamento que tiene cientos de miles de compatriotas que generalmente define la elección, vamos a poner a nuestros mejores compañeros y compañeras. Está bueno y que la competencia sea, como decía Luis, por la positiva. ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? En unidad, por la positiva, con un proyecto político de jerarquía al departamento. Ese es nuestro camino. Y en el resto del país, me salgo de Canelones y de Montevideo, en el resto del país una presencia muy potente, con los compañeros intendentes, con más de la mitad de los alcaldes del Partido Nacional, en nuestro sector político, con un número muy importante, concejales, ediles, diputados, senadores, intendentes. Es decir, hemos construido una fuerza que tiene una sensibilidad que no es mejor que la de nadie. Porque sería muy soberbio pensar que uno, su sensibilidad, su ciudad son mejores. No, no, es nuestra sensibilidad. Nosotros venimos, yo particularmente hay muchos compañeros que venimos de Wilsonismo, que somos Wilsonistas, pero yo he aprendido mucho de mis compañeros serreristas, que se han sumado a la 40, y que han aprendido ideas, convicciones, formas de militancia, de las cuales me nutro todos los días. Y eso es lo que decía Paula, recordaba Paula, ¿no? Esa simbiosis, esa síntesis, logra algo muy blanco, muy potente, pero también muy inclusivo. En nuestro sector político, milita mucha gente que vino del Partido Colorado, o de Cabildo Abierto. Pero, ¿cómo definiría entonces los perfiles de los espacios que se están configurando dentro del Partido Nacional? Porque venimos, ya esto venía ocurriendo desde incluso la centralidad que había tenido todos en la elección anterior con la candidatura de la calle POU, pero usted lo decía, Andújar viene del herrerismo, usted tiene pasado este Wilsonista, ahora se suma Alianza País, el grupo de los intendentes que también había tenido una expresión electoral propia en las internas del ciclo anterior. Hay un conjunto de gente muy diversa. La 404 tiene una historia similar, si se quiere, porque tampoco estaba en la forma que se venía armando el Partido Nacional antes con esas patas más marcadas, herrerismo, wilsonismo. Entonces, ¿cómo es el Partido Nacional ahora cuando... Está buena la pregunta. Voy a definir lo nuestro, porque no soy quien para definir lo de los demás. Sería injusto, aparte, no me corresponde a mí. Lo nuestro es un sector político que está absolutamente convencido de la gran gestión que llevó adelante el presidente de la República Luis Lacalle de Pou. Que fuimos en el año 2012, yo particularmente fui, a la casa a pedirle que fuera candidato, porque veíamos en el 2012, estoy hablando, diciembre del 2012, voy a ser preciso, 12 de diciembre del 2012, redondito, 12 del 12 del 12. Y para pedirle, éramos diputados los dos, que asumiera el liderazgo del Partido Nacional porque venía en tiempos de renovación. Vino a la elección del 14, ganó la interna, y ganó la interna el 19 y es presidente de la República. Nuestro sector político, Alianza País, está convencido de la gestión que llevó adelante Luis, de la excelente gestión. Queremos continuidad, que no quiere decir vamos a hacer lo mismo, porque en un mundo donde se duplica el conocimiento cada menos de cinco años, es imposible hacer lo mismo, porque cuando uno termina el período, en el mundo pasaron cosas que cambiaron diametralmente el momento donde se empezó. Entonces, continuar esta gestión, este rumbo de gobierno, la defensa, agregar lo que no se hizo, lo que falta por hacer, los aprendizajes que se tuvieron. Entonces, defensa del gobierno, cercanía en la militancia, porque una cosa es la gestión, otra cosa es el estilo militante. Somos de una militancia muy cercana. A nosotros nos gusta gastar suela, a mí me gustan muy pocos los despachos. Me siento pleno cuando estoy en contacto con la gente, cuando aprendo. A ver, yo este fin de semana pasado, la campaña estaba muy de vestuario, y yo tenía ganas de salir, porque esto, las listas, los grupos. Entonces recorrí, me dedicé, yo los fines de semana recorrí a Montevideo y Canelones, y fui a la zona del buceo, a una reunión con vecinos, después recorrí comercios en el buceo, después me fui a la zona de la Euskal Herria, y fui recogiendo. Tuvo que trabajar, hacer atención de emergencia. No, eso fue ayer en el acto. Pero hicimos flor en corporaciones, lo más notorio fue el otro en el chip. Y charlaba con la gente y me decía, recogía de los vecinos en la Euskal Herria, y en el buceo también, la esperanza, la expectativa con respecto a la internación compulsiva. Uno qué ve en esa, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en la militancia de cercanía, uno pone el termómetro, no solo escucha, aprende. y hablé con Luis, perdón, con el presidente de tarde, lo llamé a Luis, yo he recorrido y te traslado lo que uno, estamos trabajando fuerte en eso. Ahora, me queda la duda, perdón. perdón, cerraba la frase, perdón Ana. Entonces, uno, nuestra militancia, para cerrar la respuesta, Nicolás, nuestra militancia es muy de cercanía, muy en contacto, y agregar una sensibilidad que tenemos, que me parece que es una buena síntesis del Partido Nacional, en el interior, en Montevideo, en contacto con los alcaldes, en Montevideo también en contacto con nuestras alcaldesas. Me queda la duda, perdón, de cuál es el perfil ideológico de Alianza País, porque aquí confluyen, como venimos diciendo hasta ahora, el winsolismo, el herrerismo, y acá sí hay sensibilidades y perfiles que pueden distinguirse. Primero, en el Partido Nacional hay una sensibilidad que prima, que es la blanca. Que usted la recorre el mundo no lo va, porque es el partido más viejo del mundo nuestro. Entonces, es difícil que se entienda. A veces, ven y dicen, ¿pero dónde están ubicados? No pierdan el tiempo por nuestro partido que construyó la partidocracia, es el primer partido del mundo, el más viejo del mundo. Tiene un estilo muy particular. Entonces, nosotros tenemos una sensibilidad muy blanca que se nutre de vertientes que tienen, algunos, una visión más liberal tradicional, otros que tenemos una visión un poco más misturada en el sentido de la presencia también del Estado, que no renegamos en absoluto. Pueden convivir. Obvio que pueden convivir. A la hora de gobernar. Por eso, yo le decía el otro día, les cuento una anécdota, hablaba con un militante, un dirigente argentino, dirigente político argentino, de la oposición actual argentina, ¿no? Y había quedado impactado con el discurso que tuvo el presidente de la calle Pog, ¿se acuerdan? Hace un par de meses, ¿no? En una escena muy conocida, ya en una fundación. Y le digo, ¿le pasa que ustedes nunca entendieron? ¿Nunca nos entendieron? ¿Este es el mismo de la calle Pog que comenzó su militancia política, fue diputado, senador? Nosotros tenemos una visión muy pragmática que no se afilia en un casillero de la partidocracia, de los casilleros ideológicos que los politólogos del mundo definen. Somos así, tenemos, tomamos sensibilidades, vuelvo a reiterar, del liberalismo más de definición, más clásico, de un cierto orientalidad que se nutrió, también con aportes que hizo el vallismo. Vamos, nosotros hemos emocionado, ¿cómo podemos negar que también allí hay un aporte identitario que los uruguayos tienen? El programa de principios del Partido Nacional habla de una cosa que es muy linda, una definición, que es el liberalismo humanitario, que es la confianza, la defensa, la libertad, sabiendo que eso tiene un foco y tiene un centro, que es la persona. No es el liberalismo hecho a partir del destino económico. Yo estoy leyendo en estas horas un libro que mi hija me trajo de Madrid la semana pasada que se llama La cultura de la libertad, ¿no? que todavía no llegó a Uruguay. Rosana, mi señor, me lo había quedado también en un posgrado allí, me había mandado y dije, quiero leer este. Y está diciendo una cosa muy interesante, dice, ¿cómo se define el destino de las naciones? No se define a partir de la economía. La economía es una consecuencia de valores que hacen a lo profundo de la relación entre las personas, a la libertad y a la democracia. Los países que no tienen libertad y democracia no tienen economías libres. Pero no tener economías libres es una consecuencia de no tener libertad en la sociedad. Quería preguntarte porque es un momento en el que todos los sectores están empezando a diseñar el armado de las listas. Tú has dicho hace algún tiempo atrás cuando estuvo sobre la mesa el tema de la paridad y el proyecto que es el de Gloria Rodríguez que no compartías esta iniciativa. Lo que me gustaría preguntarte es cómo va a ser o cómo está siendo ese armado de las listas, quiénes van a estar en los primeros lugares, hay alguna mujer de la 40 en los primeros lugares, cómo va a ser todo eso o cómo está siendo. Bueno, falta todavía un mes pero nosotros en el armado de las listas lo vamos a ir llevando con respecto a la participación de... Nosotros somos compañeras no solo en la 40 sino en los demás sectores del Partido Nacional. Te doy un... Dijo algo a pasar que de repente pasó desapercibido. De los tres alcaldes blancos en Montebeo las dos mujeres son de la 40. Meme Ruiz en el municipio E, Mate Antía en el municipio de OCH. De tres alcaldes blanco en Montebeo dos son mujeres. Van a estar ellas en primeros lugares. Y van a ir por la alcaldía y van a ir por la alcaldía con todo respaldo. Sí, claro. Esperemos que continúe por la parte de una preciosa gestión. Fernanda Ausper que ustedes la han tenido acá como directora de... Protección Social. El área de fragilidad digamos de personas en situación de calle. Protección Social del Mides. Exactamente. María Lima en Colonia. Hay una cantidad de gente que está trabajando. Ahora, ¿por qué la visión esa de... ¿Qué es lo que yo te planteé la otra vez cuando estuve cuando charlamos? Geométrica. Acá tiene que ser tanto ¿por qué mujer? Yo acabo de nombrar mujeres que son muchas mejores que muchísimos nuestros compañeros y quien habla en la 40. Y no lo son por ser mujeres lo son porque son personas que son brillantes. Brillantes. Entonces, tenemos... Lo lindo es tener un gran equipo y tenemos... Y yo soy... Me siento orgulloso de mis compañeras que son mejores muchísimo mejores que quien habla ni hablar. ¿Cómo viste la noticia de ayer de la incorporación de Blanca Rodríguez al Espacio 609? Se lo voy a decir en términos periodísticos que le roba a ustedes. Es la no noticia. ¿Cuál es la noticia? En este caso de una conductora de televisión que va a ser cualquier otra profesión que es frenteamplista de toda la vida votó al Frente Amplio de toda la vida está en el Frente Amplio. ¿Cuál es la noticia? Como si ustedes van a la diaria que la tienen por ahí hay una linda crónica de ayer de la diaria que su primer párrafo dice que alguien de los dirigentes del Frente gritó siempre fue nuestra. ¿Por eso? ¿Por eso es la realidad? ¿Cuál es la noticia? Pero no militaba. Es como si dijeran miren mañana hay una gran noticia. Javier García va a ser candidato al Senado en el Partido Nacional. ¿Y cuál es la noticia? La noticia ahí no hay noticia porque siempre ha sido candidato al Senado. Esto totalmente distinto. Y tenía un trabajo en el cual la militancia no existía. Bueno, pero digo que es frenteamplista toda la vida y que decide dejar la conducción de televisión para ir a la vida política. La noticia yo creo debería ser saber a ver, vamos a entendernos también si la gran noticia prácticamente de cadena nacional es que una persona del Frente Amplio va a seguir en el Frente Amplio yo en el Senado segunda candidata al Senado yo diría bueno, acá van a plantarse y van a decir mire, el candidato a punto sub ministro de Economía del Frente Amplio es Nicolás Batalla eso es noticia. Cuénteme para dónde va el país porque tener una platea donde los candidatos están en el fondo medio escondido a mí la noticia es saber para dónde va el país no quiénes son los candidatos esa es una noticia está bien es inevitable igual por algo esto generó la repercusión que generó no es una cosa que haya pasado desapercibido y como tú lo decías recién casi en cadena nacional ¿sabes para mí por qué generó? te agradezco mucho el subrayado ¿por qué generó? por la pobreza de la campaña tan pobre que genera noticia que una persona que está en el Frente Amplio sigue en el Frente Amplio no estaba en el Frente Amplio ¿cómo? perdón la precisión no estaba en el Frente Amplio eventualmente usted dice votaba el Frente Amplio pero no participaba en ningún ámbito en el Frente Amplio y no tenía una actividad pública en el Frente Amplio digo porque si no es como entramos ahora a dar lo que fue su carrera que fue muy respetable yo no dije eso por eso mismo hago la puntualización no dije eso le dije al principio pasó de ser conductor a ser candidato al Senado pero como dijo un dirigente del Frente Amplio siempre fue nuestra lo dijo está en la diaria de hoy en todo caso de las puertas hacia adentro no pero la diferencia acá es que alguien que no hacía política pasa a ser política está bien pero eso no es un paso es un cambio de profesión es un cambio no cualquier cambio no bueno Analia hoy es periodista y mañana puede ser lo que fuera y sigue siendo la misma Analia pero no centremos en eso yo creo lo que estaba diciendo es por qué noticia por la pobreza de la campaña y eso no es responsabilidad de todos la pobreza de la campaña bueno pero nosotros estamos haciendo un intento Paula ¿no? porque la verdad a ver Álvaro nosotros estamos muy este conforme con lo que queremos instalar en la campaña que no es un debate de nombres de nicolases o blancas o lo que fuera es un debate de rumbo del país tenemos una gestión del gobierno que tuvo sus cosas buenas y criticables ¿por qué no? vamos pero creemos que un país que en el medio de las dificultades que tuvo avanzó en su economía un país que con las dificultades que tiene está tomando transformaciones importantes estructurales seguridad social en la seguridad que vamos por ejemplo a un plebiscito de allanamientos nocturnos que estamos a 60 días 60 días exactos hoy de la elección los partidos pueden expresar con claridad cuál es su bagaje de ideas qué es lo que piensan entonces nosotros decimos a ver Álvaro Largo dijo primero que nada que se sepa que el rumbo económico es el que tenemos el que logró 80.000 puestos más de empleo que los que tenemos en el 2019 el que bajó la inflación a la mitad el que tiene el récord de formalidad en el trabajo récord de formalidad de trabajadores registrados y aportantes en el trabajo el que bajó los impuestos este es nuestro rumbo y por lo tanto Diego va a ser nuestro ministro de economía clarito nadie tiene duda me gusta no me gusta medio va pero es este va para allá después de eso dijimos ahora vamos también por la educación y tenemos estas propuestas gustan no gustan pero es nuestra línea apostamos a mejorar el avance educativo de los sectores más humildes del país hoy o mañana no tengo claro pero en estas horas vamos a llevar adelante las medidas con respecto al costo de vida cuáles son las propuestas concretas porque el país sigue avanzando logramos estabilizar la economía sacamos al país entre todos de la pandemia y de las crisis que tuvo el país y ahora vamos para adelante seguimos para adelante ahora del otro lado perdóname del otro lado es la nada mismo no es un tema de si hay debate o no hay debate eso al fin de cuentas a mi lo que me importa es saber que piensan las personas porque quien aspira a dirigir un país y lo digo con todo respeto uno envía al candidato del Frente de Ápil es la nada mismo pero es la nada a qué se refiere a que Orsi con los mayores respetos pero es la nada mismo yo les pregunto a ustedes qué opina de Venezuela un poquito para acá un poquito para allá qué opina del ministro ministro de educación veremos y va a invitar a la Asunción si llegara a ganar vio la torta de cumpleaños no, pero eso no es serio mire, yo voy a hacer una pregunta les dejo una pregunta no les hago a ustedes por supuesto en el aire pongámonos en la circunstancia en la hipótesis que Uruguay en los próximos meses pasa una crisis por ejemplo una pandemia ya tuvimos una no está lejana ahora se ha discutido todo este tema del tema de la viruela sísmica etcétera en el mundo de hoy el tema biológico está complejo una pandemia entonces yo le hago una pregunta la pregunta es si acá hubiera una pandemia ¿a quién confiarían ustedes el cuidado de ustedes mismos de su familia y de sus hijos? ¿A Álvaro Delgado o a Yaman Duorzi? no sabemos cómo se hubiera manejado Yaman Duorzi es un contrafáctico en la respuesta en la respuesta está quien puede ser presidente porque vamos usted se imagina la pandemia pasada dirigida a Porci ¿qué opina de la cuarentena? y un poquito con la cuarentena pero un poquito con la libertad y la vacuna no le voy a pedir a mi amigo clase A Alberto Fernández que me mande las vacunas estas rusas un poquito volviendo entonces Javier a la campaña electoral de ahora estamos hablando de eso más concreto quería preguntarle sobre el retorno de Bordaberri a la política que tanto puede comprometer los votos del Partido Nacional yo creo que es una muy buena noticia entendamos a ver Analia el Partido Nacional es un partido como dije con su autonomía pero que integra una coalición ¿cómo hace el Partido Nacional? ¿cómo hizo y cómo hará para liderar la coalición? la coalición de gobierno tiene que ser mayoría como si es mayoría teniendo partidos potentes y por lo tanto cuanto más potente sea Cabildo Partido Colorado Partido Independiente y Partido Nacional más potente la coalición ¿pero esa potencia la construye redistribuyendo los votos dentro de la coalición o captando de afuera? no son incompatibles o sea ¿para mí eso? primero porque me voto marcado si vos cuando cuando vas a una una y sacas una lista no sabés el que puso primero no sabés quién la votó pero aparte este vino de allá o de allá la coalición de gobierno va a tener mayoría parlamentaria en octubre va a tener la mayoría parlamentaria en octubre y entre octubre y noviembre va a construir el Frente Amplio dice lo mismo que va a tener la mayoría parlamentaria en octubre los números que están viendo dicen lo contrario los números de las encuestas que estamos viendo dicen que la mayoría parlamentaria como sucedió en la elección pasada la va a tener la coalición de gobierno vamos a tener la mayoría parlamentaria de la coalición que se construye con legisladores blancos, colorados, cabildantes, independientes... Depende de qué encuesta, ¿no? Hay encuestas que dan distintos números. Bueno, todas las que salieron hasta ahora en la coalición parlamentaria... Con ese sentido, ninguna le da que gane el Partido Nacional en el balotaje, ¿no? Si le hace caso a las encuestas, ninguna le está dando... Pero aquí hay un dato muy importante, Nicolás, que es la estabilidad política. Construida la mayoría parlamentaria que se va a construir la coalición de gobierno en octubre, hay un paso que se... Por eso lo bueno de las dos vueltas. A la mayoría parlamentaria, mayoría del Poder Ejecutivo. No, no me queda claro tampoco que todas las encuestas estén dando que la coalición tendría la mayoría parlamentaria. Continúo con la respuesta analía. No, todas las que dan hasta ahora dicen eso. Hay mucha calidad en el Frente Amplio por encima de la... La mayoría parlamentaria estoy hablando. La analía preguntaba, ¿es bueno? Claro que es bueno. Claro que es bueno. Porque ahí está investigando si dice eso. Buscá la de facto que dice la diferencia de diputados y hay una sola hipótesis que da lo contrario. La que decía analía... No tengo dudas que la maneja y que maneja mejor las encuestas que yo. Tú me la tenías que te gastaba ahí. Lo que decía analía, ¿verdad? Porque así me concentro en lo que repite. Yo dije si le iba a comprometer los votos al Partido Nacional. Es que, a ver, cuanto más crezcan... Porque es imposible. El Partido Nacional votó 28 y pico. ¿Cuánto votó Nicolás? Algo así. 29. Bueno, 29. Para yo era 50, requerís... 21 más, ¿no? Te cuentan en el aire. 21 más y más un voto. Y eso requerís construirlo. Si tiene 28, requiere 22. Y así sucesivamente. Por eso, cuanto más crezcan las patas, yo creo que cuanto mejor, mejor. Porque recién cuando arrancó la entrevista, puso un énfasis en decir, volvemos con la positiva, estamos a favor del Partido Nacional, no vamos contra nadie. Y no sé si todas estas líneas van en una clara diferencia a un discurso que se le escuchó al candidato colorado, Andrés Ojeda, que si bien también va por los colorados, fue muy enfático en decir, nosotros vamos contra el frente. ¿Hay una diferencia acá en la estrategia electoral de Javier García? Yo llevo la estrategia electoral del Partido Nacional. Si trabajo en equipo, no decir, hay una estrategia personal. Bueno, en fin. Pero no, pero está legítimo lo que me preguntás a Analia. Y entiendo la pregunta. Nuestra estrategia es pararnos sobre la gestión del gobierno y decir, el país avanzó. Con todas las dificultades tenemos un mejor país que el que recibimos en el 2019. Ese mejor país, creemos nosotros que, y los uruguayos, merecen seguir para adelante. A partir de lo hecho, ir para adelante. Hay dos opciones. O usted continúa creando empleo, o usted destruye empleo como pasó en el 2019, o usted sigue bajando la inflación, o usted aumenta la inflación como pasó en el 2019, o usted no aumenta los impuestos, o usted aumenta los impuestos como pasó en los gobiernos de frente amplio. Y nosotros creemos que este camino está bueno. Que hay que agregarle cosas, sí. En materia de seguridad, un tema que con Nicolás, y hablamos, hemos hablado de otras circunstancias acá, los números son los números. No hay arreglo. No nos dice, en seguridad se mejoró. Ahora, sería de muy necio, o muy desconocedor de la realidad. Decir, no, la gente no arreglamos con respecto al tema de seguridad. Tenemos un tema con el tema de seguridad, y tenemos que agregar instrumentos. Por eso, vamos a votar los allanamientos nocturnos. Por eso nosotros creemos que el instrumento de llegar a tener allanamientos nocturnos, corrige una deficiencia que tiene el país, una necesidad que tiene la policía y la justicia. Hablando de seguridad, sí, dale, dale. Déjame un par de puntualizaciones, porque... Las encuestas. Sobre las encuestas, el cifra, que es la que obviamente nosotros consultamos, da 45 del frente, 40 de la coalición, o sea que ahí no se cumpliría. Y medio para chequear equipos, da 43 el frente, 37 de la coalición multicolor. O sea, digo, simplemente para... No necesariamente se vaya a cumplir, lo que digo es que el tema de la mayoría parlamentaria, por lo menos en estas dos consultoras, no se estaría cumpliendo. Y coincidimos que la mayoría parlamentaria... No la tendría ninguno en ese caso. No, pero uno lo va a tener, es imposible. No, porque hay otros partidos que eventualmente pueden sacar diputados y romper los dos bloques y que ninguno de los dos tenga mayoría parlamentaria. Eso se podría dar. Bueno, pero no está planteado hoy, ¿no? Los grandes bloques son coalición de gobierno y coalición frente amplio. No hay partidos que... Pero también hay algunas encuestas que dan la posibilidad de que otros grupos más chicos también integren el Parlamento. Y no están alineados a nadie. De hecho, Paula, es tan así que en la elección pasada, tú te acordás, el Peri, que sacó... Y no está ninguno en los dos bloques. De un diputado, no estuvo en los dos bloques, pero se sumó. No era necesario para la mayoría parlamentaria, porque la mayoría, estoy pensando en memoria, el diputado fue 53 diputados o una cosa así. Sí. No es por un voto. 56%. No hacía, no definía, pero integró muchas votaciones. Perdón, Paula. No, digo que esos números, en realidad, no están diciendo esto de que la mayoría parlamentaria es un hecho. Pero si no es un hecho para mí, ¿por qué es un hecho para el Frente Amplio? No, no. No, no, tampoco. No, no, pero nosotros no estamos diciendo que para el Frente Amplio sí. La capacidad de crecimiento que tiene para la coalición de gobierno es notorio que si el Frente Amplio llegó, después la interna de esto, ahí no hay mayoría parlamentaria. Cantado es lo que estoy diciendo. Pero no importa. Para ninguno de los dos. No, quería hablar sobre esto de seguridad que estaba planteando, porque hace un ratito dijo que este gobierno hizo muchas cosas, pero que faltan cosas por hacer. Y ahí, pensando rápidamente, hay un par de cosas que saltan a la vista. Una, homicidios, hablando de seguridad, homicidios es un debe bastante grande, y otra, pobreza infantil. Y hablando de pobreza infantil, en especial de 0 a 6 años, me gustaría saber, porque es un tema que ha estado sobre la mesa en estos últimos días, si van a acompañar el proyecto de Cristina Lustemberg, que ahora está en el Senado, que justamente le pone un marco a toda esta situación. Yo tengo una visión positiva sobre el proyecto. Lo he hablado con Cristina, tenemos una muy linda relación de muchos años, el esposo de Cristina fue compañero mío de facultad, así que es un proyecto que yo tengo una visión muy positiva. No estoy en la comisión, por lo tanto, si me preguntás los detalles, te los debo sinceramente, de los términos generales del proyecto. Sobre el tema de seguridad, pero la pregunta es si lo voy a votar o no. Sí, no he metido, pero tengo una visión positiva. O sea que lo voy a votar. Tengo que escuchar. Estaría fino a votar. No puedo levantarme sin escuchar a mis compañeros de comisión. Quedan pocos días. No estaría bien. Sí, pero si ya digo que tengo... ¿Cuántos quedan puntualmente? Al 15 de septiembre. Constitucionalmente, para los televidentes, en el año electoral, la Constitución prevé que el periodo parlamentario termine al 15. Ya digo, tengo una visión positiva, tengo que escuchar a mis compañeros de comisión. No está bien, pero vamos para ahí. Seguridad. Con el tema de seguridad decía, hemos avanzado, se ha hecho todo, pero por eso requeremos instrumentos nuevos. Te doy dos, que para mí son muy importantes. Te decía uno, allanamientos nocturnos. Yo creo que es absolutamente inexplicable, inexplicable, que el Frente Amplio no apoye allanamientos nocturnos. Es insólito que 200 años después, la prohibición de los allanamientos nocturnos está inscripta. en el artículo 135 de la Constitución de 1830, de nuestra primera Constitución. No había energía eléctrica en el país. ¿Es el mismo 2024, lo mismo que 1830? No. Por algo, solo cuatro países en el mundo tienen la prohibición, entre ellos Uruguay. Uruguay, tres más. Entonces, ¿cuál es? Solo una visión ideologizada, un prejuicio no sé qué, puede negarse a esto. Pero no es solo, una cosa, podemos hablar si te parece de otro tema, me parece importante, pero en seguridad. Pero no es solo allanamiento nocturno. En materia de seguridad, el Frente Amplio tiene perjuicios ideológicos, pues no allanamientos nocturnos. Pero miren que votaron que no... No tomaron la definición todavía, formalmente. Las señales parecen indicar que no lo van a hacer, Insólito, insólito, sin argumento ninguno. O sea, nombran a Huarteche, para arriba y para abajo, pero resulta que no lo nombran a Huarteche, que estaba de acuerdo con los allanamientos nocturnos. O sea, le sirve... Pero la policía también tiene una posición ideologizada, porque en realidad, los policías están diciendo que no... No, no sé quién, pero el director... No sé el sindicato policial. Bueno, pero el director de la Policía Nacional dijo que sí, ¿no? Me parece que así se expresa la institución. Claro, pero lo que tienen que ir a poner el cuerpo en el allanamiento es el policía, no el director. La policía y las fuerzas armadas no actúan en la asamblea. En dictadura, se rigen por el mando constitucional. La policía... La policía... Perdón, no me habla, porque esto es un tema muy institucionalmente, es muy sensible. La policía, su mando es el director de la Policía Nacional y está sometido al ministro del Interior y al presidente de la República. Absolutamente. Claro, Y la que el sindicato se puede pensar sobre su... No, lo que quiera. Pero no me diga la policía, porque es el sindicato. La policía estamos hablando... Claro, los trabajadores, que son los que van a tener que ir a hacer los allanamientos, están diciendo, no están las condiciones dadas. ¿Y quién dice, pero que será la opinión de algún policía o el sindicato? No es algún policía. Hay otros policías que tienen otra opinión, porque me va a decir que los que le estoy nombrando no son policías. ¿Usted conoce a una policía que trabaja en horario de oficina? O sea, que la policía es más profesional de mañana. La policía es 24 horas. Es un agravio a la policía, un agravio. Presumir que de noche son menos policía. Por algo, ya le digo, los antecedentes en el gobierno anterior, el propio Guarteche, que tanto se lo nombra, ya necesitamos esto, el director a Zambulla de la Policía Nacional, necesitamos esto, porque está regalada la policía de noche esperando que se haga de día en un barrio complejo, rodeando una casa. Es lo que yo dice. Pero aparte, la explicación es la siguiente, Paula. Si usted sabe que el narcotraficante Pirulo está acá en la esquina, la justicia lo tiene identificado, sabe que es un criminal recontrabuscado. Usted lo tiene ahí a las 10 de la noche y el juez tiene que hacer así, y dice, sé que está ahí, lo quiero agarrar y tengo que esperar que no se me escape por la azotea. No puedo dar la orden a que la policía vaya, tire la puerta abajo y lo mete en cana. Pero es inconcebible. Pero vuelvo a reiterar, no es solo allanamiento nocturno. Porque acá, para hablar de seguridad, hay que ver las trayectorias de los partidos. El Frente Amplio dice, allanamiento nocturno no. Pero votó en contra, en la LUC, de que la policía pudiera pedir la cédula en la calle. ¿A usted le parece racional? Votó en contra. Y después lo llevó a plebiscito. Votó en contra. A referéndum. Votó en contra de la legítima defensa de la policía. El Frente Amplio votó en contra. ¿Lo va a derogar ahora? Y lo llevó a plebiscito. Votó en contra, votó por no, el Frente Amplio, a la duplicación de la pena en los delitos gravísimos, homicidio, rapiña, violación que cometen los menores de 18 años. Votó en contra del mantenimiento de los antecedentes en delitos gravísimos de los menores. Votó en contra de que se puedan liberar los espacios públicos cuando alguno se abroba el derecho a que usted no camine por la calle, por una plaza, por una ruta. Entonces, todo esto habla de un perfil en materia de seguridad. Si están de acuerdo con una cosa, con la desprisionalización, que se llama liberar presos. Eso lo tienen escrito. Eso es lo que está planteando el Frente Amplio. Es lo que más se ha difundido en su programa de seguridad. Palabra difícil. Lo han difundido ustedes, ¿no? Porque es una palabra que está en un párrafo del programa del Frente. Que, dicho sea de paso, el plan de gobierno no está y entonces tampoco sabemos bien... Eso te es una buena corrección, Nicolás, porque del famoso programa del Frente Amplio hay más versiones que de la Biblia. Cambia cada dos meses el programa. Nunca se sabe. Va para acá, no, mire, lo presentamos la semana que viene. Yo he conversado esto con dirigentes del Frente Amplio, no recuerdo quién, alguno me hacía notar. Está bien, nos reclaman el plan de gobierno al Frente Amplio, pero si vos le pedís al Partido Nacional, el Partido Nacional, que debería presentar ahora su plan de gobierno, más allá de que tiene el de Delgado, pero ahora... No, no es así. Está aprobado en la convención. Está aprobado en la convención. Ah, perfecto. De todas formas, el programa va a terminar siendo de compromiso por el país. Estuve a punto, pará, puse que ayer de noche dije voy a llevar a desayunos porque me imaginé que está pronto y va a estar, porque está bueno lo gráfico, trae el... Sí, claro. Pero te lo digo, la convención ha aprobado. Que de todas formas, el que se va a terminar aplicando o la Biblia para el próximo gobierno si gana la coalición, va a ser el compromiso por el país. Porque, obvio, porque ahí vamos... O sea, ahí hay que esperar a octubre. No, no, porque son etapas diferentes, Nicolás. El sistema electoral tiene dos vueltas. A la primera vuelta llega cada partido por separado con sus programas. Después nos nutrimos, ensamblamos y vamos a la segunda vuelta con un programa común. Y ahí hay que ver... No se puede ir con un programa común cuando hay partidos diferentes. Cada partido su programa, cuando hay una coalición, el programa de la coalición. Hay una... Tenemos que cerrar con una chiquita. Dale. Robert Silo había dicho como un compromiso que para él era... No recuerdo exactamente la palabra que usó, pero dijo, el compromiso del país tiene que tener... Innegociable. Exacto. Innegociable el tema de los ingresos a las intendencias por concurso o por sorteo. Lo que va a hacer el Partido Nacional. A ver, nosotros tenemos, como decía Nicolás recién, tenemos primera vuelta. Cada partido tiene sus programas. En la primera semana, la primera semana de noviembre, sale el compromiso por el país versión 2, por decirlo de alguna manera, de este periodo de gobierno. Ahí cada partido tendrá... Porque no podemos ser decir antes, porque yo digo, está, sobre Robert Silo a esto, pero después sale Cabildo. No, pero yo le hago la pregunta concreta sobre eso. Sobre este tema se está trabajando. Y yo creo, porque hay experiencias de las intendencias muy buenas, la de Maldonado es una, que hay puntos de acuerdo y de coincidencia. Y ya se está trabajando en diputados sobre este tema. Bien. Javier García, senador del Partido Nacional, muchísimas gracias. A ustedes, un placer. Muchísimas gracias. Gracias.